TIGERASO Vamos para el club esta noche, coño, que la de esta ahí está Andy Martínez, está aquí en el Indio Domingo. Una cosita ahí que te voy a poner por los pies para hacerte bailar tú de carajo. Pase, coño, TIGERASO. TIGERASO 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!